Están en circunstancias, un hombre recibió un impacto de bala en el pecho, a la altura del lado derecho específicamente. Están en circunstancias porque el hombre salía de la casa de su amigo y en la vereda era interceptado por dos hombres en una motocicleta que le realizan este disparo y se van a la fuga rápidamente. Entonces, este hombre es derivado hasta el hospital de trauma. Hablamos de aparicio allá en la avenida desde 46 años. La comisaría le preguntó a los familiares si recibía un tipo de amenaza de muerte. Tenía una cuenta pendiente o podría tener sospechas de dónde provendría este disparo de quien habría dado la orden para que le hagan esto. Desconocían totalmente, así que la policía y la fiscalía van a estar investigando esto que ocurría en el barrio Niño Salvador del Mundo, de la ciudad de Capiata específicamente. Vamos a escuchar lo que decía justamente el oficial de policía, Cristian Vistaldo, que tiene algunas informaciones sobre el estado de salud. La policía está bajo observación, está sedado todavía en estos momentos, prácticamente fuera de peligro, pero sí se llevaron un gran susto. Vamos a escuchar lo que decía el oficial de policía. Dale. Una arma de fuego en el pecho, lado derecho sería. Sí. ¿Por qué? Y según los familiares, relataron que dos personas a bordo de una motocicleta comenzaron a realizar disparos. La arma de fuego y uno de los disparos impactó en la humanidad a esta persona. ¿Fue un intento de asalto que dijo los familiares? Y no saben precisar los familiares. No withen un intento de asalto que dijo la planos sobre el orador. Gracias.